¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? Cuando intervenimos y intercambiamos, todavía no están bien definidas fechas y cuándo va a empezar todo eso. Estás hablando puntualmente de la parte logística, lo que significa para ustedes también un cambio, ¿verdad? Claro, nosotros actualmente en la empresa que estamos ubicados en el centro de Salto, tenemos el espacio de la Casona Alvisu, que también es muy ventilada, tiene habitaciones, tiene también que exigen que tenga su lejos, la mesa, hay una serie de requisitos que, bueno, se tienen que dar las condiciones, el Ministerio te habilita, no es que todos los espacios o todas las farmacias las vamos a poder cumplir, algunas sí, otras no. Nosotros en principio con lo que establece el decreto sí, faltan algunos permisos también, o sea, también tenemos que saber cómo se va a distribuir, o sea, ellos ya saben, ya está habilitada la farmacia, pero no sabemos si el Ministerio nos va a distribuir los test hacia la farmacia o si el laboratorio directamente lo va a hacer. Lo que sí es, va a ser el test nasal, que es el único que está aprobado por el organismo de la salud y, bueno, en principio esa es la información que tenemos. Y de costo no se sabe. Hablaba entre 3 y 5 dólares, ¿les contan? ¿Han llegado ustedes a ese precio? Mira, nosotros hablamos directamente con los laboratorios, que son los que lo están tramitando y son los que les faltan los permisos para ya empezar a realizar y la verdad que ni ellos saben. Entonces, digo, esa es una información que no se sabe todavía. Está todo muy en veremos todavía, se podría decir. Sí, está en veremos.